¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Yo soy MecaCrawster y como siempre teniéndoles un nuevo video y gente, lo prometido es deuda Y de esas maneras yo se los iba a traer porque estoy super emocionado por este nuevo personaje No sé qué pedo si voy a jugar solo con... ¿Es neta? O sea, si yo voy a jugar solo me rifo Voy a perder pero me rifo Solo quiero que me digan si es cierto O sea, gente, como ven... Ah, no, ahí está mi equipo Vamos a jugar en Dodgeball, estamos en el mapa de Impacto Y obviamente voy a estar con el personaje de Gary Carman, Gary vuelve a casa Híjole, solo somos tres perros, güey Perros, qué pedo con los servidores, desde hace unos días ha vuelto a fallar, así muy cabrón Y de repente no llenan las partidas No sé por qué Pero bueno, gente, vamos a hacer todo lo posible, vamos a agarrar nuestro Sniper Como ven, en pantalla tenemos a nuestra Lancer y nuestra Nacer personalizada de los Carmines Vamos a ver si no me da el poder de la nubería este güey o si me da el poder de la proeza Ah, no man Está viendo que solo somos tres Vamos, vamos, vamos Perdonen si no hablo mucho, gente Wow No, me lo sacaron acá, qué mierda, güey Qué puto juego tan roto, güey En los respawns, gente Me la rifé, güey El poder de los hermanos Estamos juntos Ah, chinga tu madre, neta yo solo Neta yo solo Ni ganas me voy a subir esta pedo, gente Pero vamos a ver qué puedo hacer No seas mamón, güey No seas mamón No creo poder hacer mucho, sinceramente Oye, ¿por qué cacheas? Güey, que la gente es tan homosexual en este puto juego Son cinco contra mí Y no pueden sacar su puta escopeta e ir directamente a matarme Tienen que agarrar sus joterías, güey Dios mío, güey Este va a ser como un plus del video, gente Sinceramente A la mierda, güey Vamos, no me rajo, no me rajo Luego dicen Es que crossers es una mamada Necesitamos que implementen Neta Restricciones para Digo, claro que esto lo originó El pinche servidor Pija, güey Vamos, vamos, vamos Yo no me rajo, yo no me rajo Rífate, papá Rífate Tú solo contra mí Ay, no mames Qué puto, güey Me tengo que lanzar yo Porque tú eres un pinche marica La verga, gente Qué encabronada, güey Qué encabronada Yo soy diamante en dodgeball Y me emputa a perder Porque mi equipo se sale Porque el servidor no lo llena O sea, neta No sé qué pedo Necesitan implementar Seriamente Las penalizaciones Por los vatos que se salen Güey, somos tres, vale, güey Si hubiéramos sido tres La chance y ganábamos Chance y ganábamos No sé para luchar a huevo Que sí, Gary Gary vuelve a casa Ahí se van a venir todos Directamente con las escopetas No mames, güey MVP, putos Eso Eso, gente Es ser un verdadero Gears Feliz décimo aniversario Chingada madre Obviamente vamos a poner Otro gameplay Verga No mames Qué putos, güey Putos Pues bueno, gente Después de la emputada Que me di en la partida pasada Que seguramente vieron Vean cómo se va llenando El servidor a pedazos Así como que Ay, como que entra Y como que no Vamos a ver cómo nos va Un pedo igual Pero comentó que ser Del lado de los buenos Para poder jugar con Gary Carmen Pero ya vieron Mi primer gameplay Con Gary Carmen Legítimo fue ese No lo quise borrar Por eso lo dejé Y ahora vamos al bueno Sigue que bien Como me emputo En serio En una partida Y cómo se quedó Cómo me quedo Como los machos Vamos a ver Me da risa Porque el gorrito Del Gary Carmen Me recuerda Al de Chao del 8 Vamos a ver Si aquí me va bien Me fue bastante bien Neta que si hubiéramos tenido El equipo completo Ganábamos Fue un despiste No eres tan duro Mi favorito Joder ¿Quién sigue? Solkean dos Vamos el equipo anda con Todo No me dejaron hacer nada Gente No me dejaron hacer nada Es que me rifé con el sniper Entonces yo quise Entonces yo quise Ahí me están llamando Por celular Estoy ocupado Estoy ocupado Perra No sé si irme por el boomer Me voy a ir por granadas Para darme mis tutis Con la escopeta Del Benjamin El peo es que no sé Si sea buena suerte Traer estas armas Ya ven que Los caminos Son bien noobies Bueno no se van a llevar El sniper Lo voy a rodear El equipo está En llamas Gente La verga Oh shit Vientos Voy hasta abajo Oh mames Tal parece que quedé Hasta arriba Solo porque estaba Es que no me dejan nada Están bien opes Mi equipo Me voy a botar Me voy a botar Así boom Y que tenga Lo que tenga que pasar Es que ahora Cuando yo me voy Por arriba Este wey igual Se va por arriba Aquí No veo ni verga No mames No mames No le di nada Mentiras Que me revivan Ya se está poniendo Ya se está poniendo Parejo Así me gustan Las parades de dodgeball Gente Que se ponga parejo Porque revives Y vuelves a matar Y vuelves a revivir Bienvenido Soldado Son mías Ahora Lanzando Choque Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí No No me dio chance De disparar a huevo Wey Llegaron Un poquito tarde Un poquito tarde Un poquito tarde Un poquito tarde Vamos escalando Vientos Me revivieron Y el pato tenía Boomer Gary Vuelve A casa 3-0 Zapatero Gente 3-0 Zapatero A ver ¿Cuándo voy? Vamos a ponernos una meta Voy 3-2 Mínimo matar Dos más Porque ese güey El pinche Dijéis No mames Él y yo En la partida Pasada Habiéramos hecho Caca Los otros 5 Está muy pro El vato Dale Pinche reina De ahora Ya nadie va Para arriba ¿Qué pues? ¿El sniper sí se lo llevaron? Ya estás de vuelta Pues que sí se lo llevaron Yo primero Uy Bienvenido Soldado Bienvenido Bienvenido Ok Nosotros tenemos el sniper Me asustó este güey En que lo ve allá arriba Lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo escucho Por aquí Está con el sniper No Ya lo matamos Pues invencible Matamos 3 más Así que gente Yo creo que me fue bastante bien Obviamente no es calón MVP El vato está loco Está Oh es que mira Tenemos dos diamantes Y el güey oro Representando A su pinche medalla Por poco le quito el MVP Por poco Y le quito el MVP Ay ya nada Estuve subiendo de nivel Y es que no tenía Bounty De dodgeball Pues bueno gente Espero les haya gustado Ahora sí El gameplay Mi primer Bueno mi primer Y mi segundo gameplay Con Gary Gary vuelve a casa No se puede Está muy cagado Que le hayan puesto a Gary gente Pero pues si les gustó El video Recuerden no se denle Dejaros un like Un comentario Sobre que les pareció Obviamente no se olviden de suscribirse Al canal si no suscritos Para ver más videos De Gears of War Y les prometo Que ya les voy a estar trayendo Más gameplays ¿Por qué? Porque ya van a empezar series Van a empezar Cositas especiales Y pues nada gente Nos vemos hasta la próxima